Madre Madre eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre 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 Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa Llena de amor Sí, Señor, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señor, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Gracias.